Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbone y aquí os traigo el séptimo episodio del DLC Machaca Colmenas de Gear 5 Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio, no he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout Y desde aquí continuamos como siempre para variar, raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos A correr que viera por nosotros aquí el Machaca Gears, eh Bueno, tengo yo por aquí unas bonitas, un bonito boom Con el que vamos a intentar reventarle la armadura ¡Corre! ¡Madre mía, madre mía, vaya saltado, ha pegado el tío! ¿Y eso? ¿Oigo voces? ¿A ese nivel he llegado? ¡Hecho! La toxina proviene de las plumas Parece tener algún tipo de efecto psicológico Sí Oír cosas, ¿verdad? Cosas en las que preferirías no pensar Ah Esto parece Woodstock Pero este incienso anula los efectos tóxicos Dimos el mismo incienso en la sala de rituales Fue nada más llegar a bajar Si llego a saber que me lo podía cargar tan rápido Lo hubiera hecho en el vídeo de ayer, ¿vale? Pensé que sería un combate más entretenido Así que bueno Sí, sí, hubiera sido perfecto, ¿eh? Porque ha sido un minuto y medio cargármelo Hubieran sido 22 minutos clavados Como me gusta a mí hacer los vídeos A ver, me gusta hacerlo más largo Pero la duración perfecta para mí son 22 minutos Como si fuera un capítulo de anime ¿Sabéis? ¿Qué diablos vamos a hacer? A esos cabrones lo pagarán Ahora sí que nos entendemos Para notar granadas Munición extra Me la voy a reservar, vale Me la voy a reservar Compis, vais muy avanzados ¿Os quedáis atrás? No hay un punto intermedio O se quedan atrás O van para adelante como los de Alicante ¡Vosotros por cada aldeano asesinado! ¿Qué os parece, hijos de puta? ¡La boca, hombre! ¡Qué ca... Mala gente! Me han dejado sin sitio ¡Uf, uf, 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 uf! De quién ha ido, chavalito Vale, hasta luego, bajonazo Esto mucho no va a resistir, vale ¡Madre mía! ¡Se ha cachado en el último segundo! ¡Qué mala gente me está troleando, eh! Bueno, quería reservarlo Quería reservar el boom Por si llega algún enemigo tocho Esto me recuerda al multiplayer Hace que no juego al multi... Pero vamos ¡Uf! Ni me acuerdo Meses Y mira que he jugado bastante Al principio con mis amigos ¡No sabéis con quién os habéis metido! Bueno, el multi del 4 ¡Uf! Bueno, ya no os hablo del 3, del 2 y del 1 Como os he dicho muchas veces Sin duda Es el juego Al que más horas he jugado La saga A la que más horas Le he echado al multijugador Pero algo exageradísimo, eh Durante años Jugando todos los días A lo mejor 7, 8 horas Eran otros tiempos Antes de ser el youtuber Bueno, seguimos avanzando En mica en mica Son para la pica Poquito a poquito Se llena la pica Sería un buen momento Para usar lo de la... Reabastecimiento, ¿no? Aprovisionarse, equipo Vamos, chicos Venid aquí Munición gratis Pa' acá, papi, Tony De nada, eh De nada Podríamos subir Y desde una posición elevada Tendríamos ventaja Si es que no hay por aquí sorpresas Claro Le daré aquí ¿O no? Si le doy, vamos Toma Le di Oh, oh Oh, no me lo he cargado ¿Qué me estás contando? Hola, y no me lo he cargado Lo otro ¿En serio, tío? Hola, ¿qué tal? Gracias Muy lejos, ¿no? Uf, menos mal ¿Cómo estamos? Bien Vale, habrá que bajar, ¿no? Supongo Disculpad Un tirito, eh Muy bien Uf Espero no retrasaros mucho Lo haces, querida Se te da de maravilla Estás despedida Por retrasarnos Malditos aficionados Uy, el Retro Lancer El Retro Lancer Moraba mucho, eh En plan ¿Cómo era? ¿Y por qué no puedo hacer En carrera No podemos moverlo Sin energía Con el Retro Lancer Antes podía hacerlo En vestida Y empalar a los enemigos Ahora no sé por qué no No sé por qué no puedes Claro, entonces Yo me quedo con mi ¿Dónde está el boom? ¿Dónde está el boom, tío? ¿He bajado por ahí? Ah, da igual Venga, me quedo con el Retro O... No Me recuerda a la peli de Robocop Al malo de Robocop Al robot malo de Robocop Les espera una masacre De campeonato Y tan Y tanto Oh, hay otro ahí Ese era para mover carga, creo ¡Hemos venido a acabar Con todos vosotros! ¡A reventarles, escorpio! Ahí vamos Vamos, chicos Vení con papi Que vengan, que vengan ¿Qué les espera, tío? Con los brazos, arriba Vamos a pegar Un poco de distancia Porque los Yubis Son un poco Son... Cajurria Pero... Como te decís Te hacen el lío Disculpad Avanzo Edificio, macho Si no me lo marcas Yo me fui adivino Y me imagino que la idea Es seguir avanzando Uy, mira la nava Qué guapo, tío El mío Están avanzando por el centro ¡Que no pasen! Ya me la tengo yo De darle golpecitos Para refrigerar Me refiero a esto Pues no me voy a dejar el flotado Prefiero hacer Porque me ha divertido Pensé que era explosivo Sí, era explosivo Olet, tarda en explotar, tío Está guapísimo el DLC En serio Es muy, muy acción Acción, acción, acción O sea, es A saco, a saco No, todo caso Pum, pum, pum Pum, pum No me voy a llegar Vamos bien A por ese Vamos Vamos Me voy a traventar Y voy a salir en la cuna ¡Listo bien, tú! ¡Ah, pero no estás muerto! ¡Era el último! ¡Uf! Ahora mismo Necesito una buena victoria Me da mucho el movimiento, ¿eh? En el mecha ¡Solvamos, eh! ¡No! ¿Más? ¿Eso quiere decir que hay más de uno? Sí Voy a escudir un poquito, compis Madre mía Como lo reviento de cerca, ¿eh? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Ya se acabó en la fiesta Bueno, lo he disfrutado, ¿eh? Lo he disfrutado mucho Lo he disfrutado, pero mucho ¡Uy, el salvo! Vale, pues me lo llevo Me lo llevo Otro ahí ¿Puedo pillar doble munición de salvo? No, esto es lanzagranadas Vale Pues dos más extras Toma ya ¿Y el salvo qué? No 20 balas máximo, güey No pasa nada No Voy a tener que dejar el salvo Solo un poco más ¡Vamos, Scorpio! Una pena Una auténtica pena No iba a decir ¡Qué bonito! Pero es que está todo en llamas ardiendo Y ahora sí sigue siendo bonito ¡Ah, llevo el salvo! Pensé que lo había atiajado Para ayudar a subir a los compis Destruyeron este lugar Toda su historia Y su gente Puto enjambre Al final suerte Sufrirá el mismo destino Aún no entiendo Cómo llegaron aquí Desde Pajano No la dejéis sola Creo que tenemos La respuesta, Hanna Los tubos volcánicos Así llegaron a Kate ¿Tubos volcánicos? Tal vez conecten las islas Sabía yo que había algo arriba Es científica Pero sabe disparar, ¿eh? No pasa nada ¡A por ella, chicos! ¡Vamos! Capítulo 5 La caza ¡Mierda! ¿A dónde ha ido? ¿Dónde es ahí? ¿A dónde ha ido? Yo no la veo Hay que esquivar, supongo Antes me he comido uno Si ves, me he comido uno Y me he hecho daño No sé, la puerta de Alcalá Quizás Esto es una locura ¿A dónde narices vamos? No veo nada Uf Otra vez rodeados de lava, macho Espectacular, ¿eh? Esto es para coger al raptor Eliminación Vale, cracks Sí Aprovechar Aprovechar También tengo habilidades con los otros Pero es que no las uso mucho Porque de momento vamos bien Esa sí que lo hacen bien Los compañeros Me refiero Van avanzando Muy bien A buen ritmo Van pillando las coberturas Las posiciones Y van cubriendo bien Todo el terreno Cómo se nota Que tienen más resistencia estos, ¿eh? Uf ¡Ay! Ese fue que bonito Como tiene que ser Era el último ¿Alguien vio a dónde fue el raptor? Delante Se le ha caído la boya con el doblaje ¡Vienen más! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! Ese tiene mucha vida, tío Para cargártelos, ¿eh? Me queda sin munición Pues vale Pues... ¡Oops! Pues con el boom ¡Tienes más! ¡Vamos por buen camino! No sé yo No sé yo Si vamos por un buen camino Es que no, tío Es que no tengo tiempo No veo a tiempo Vamos ¡Vamos! Pues no sé Pero bastante ¡Vamos! ¿Cuántas vidas tienen estos hombres? ¡Y mujeres, macho! ¡Vienen más! ¡Acabad con ellos! Munición gratis No hay de qué Cargar, hombre ¡Vamos! ¡Vancemos un poquito! ¡Venga! ¡Vamos! No me lo he cargado No me lo he cargado, que no No Es que se cubren tan bien Los mamoncetes, tío Que... ¡Venga! Estoy bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Un poquito más Que no quede ni uno ¿Ha caído ese o no? Sí Pensé que estaba... Caído ¡Vamos, tumbado, vamos! ¡Madre mía! ¡La munición aquí vuela, eh! ¡No! ¡La he reanimado, tío! ¿La pistola? No lo he usado mucho, la verdad ¡Corre! ¡Ves a reanimado a tu compi! ¡Ja, ja! ¡Ha caído! ¡Parece despejado! ¿Dónde coño está ese raptor? ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí va! La pregunta es... Vale La pregunta iba a decir ¿Me lo puedo reventar o no lo puedo reventar? Me refiero Lleva dentro a nuestra compi O sea que si me lo cargo A lo mejor Madre mía, chicos ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a ir pausando, ¿vale? Y vamos a ir dejando de nuevo este episodio Espero que os haya gustado Siento que estos vídeos son un poquito más cortos Pero como comprenderéis Esta época del año No tengo tanto tiempo para grabar Así que los hacemos un poquito más cortos Y además así Como están cargados de acción No creo que nadie le importe demasiado Si os ha gustado Dejad vuestro me gusta Y decirme lo que os ha parecido en los comentarios Y nos vemos mañana en el siguiente episodio Y no os lo perdáis Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!